significado de que una mosca te siga este es el mensaje imagina esta situación estás caminando por la calle sentado en un jardín o incluso dentro de tu casa y de repente una mosca comienza a seguirte persistentemente te mueves hacia un lado y la mosca va contigo te mueves hacia el otro y la mosca también te sigue esta situación puede resultar irritante sin embargo te has preguntado si hay un significado más profundo detrás de este comportamiento en realidad hay razones naturales y espirituales por las cuales una mosca puede acercarse a ti las razones naturales pueden estar relacionadas con tu salud mientras que las razones espirituales pueden ser mensajes que esta pequeña criatura intenta comunicarte es importante entender que no es lo mismo tener moscas en tu casa que una que te persigue la primera puede ser un signo de suciedad mientras que la segunda podría ser un indicativo de algo más significativo el comportamiento de una mosca está determinado por instintos biológicos una de las razones más comunes por las que una mosca podría seguirte es que considera que algo en ti es un alimento esto no implica necesariamente un olor desagradable más bien puede tratarse de un olor corporal que la mosca encuentra atractivo por ejemplo la dieta que sigues puede influir en los olores que emite tu cuerpo si consumes alimentos que generan olores fuertes como ciertos tipos de especias o alimentos en descomposición es probable que esto atraiga a las moscas además la mosca también puede estar buscando residuos de alimentos que pudieran haberse quedado en tu piel o ropa a veces un pequeño trozo de comida una gota de bebida azucarada o incluso el sudor puede atraerla ya que estos son alimentos que pueden ser nutritivos para ella la atracción del azúcar el azúcar es un gran atractivo para las moscas si tu cuerpo emite energía relacionada con el azúcar la mosca puede percibirlo y venir hacia ti esto puede ser un llamado de atención indicando que estás consumiendo demasiado azúcar en tu dieta las altas concentraciones de azúcar no sólo son perjudiciales para tu salud sino que también pueden reflejar un desequilibrio en tu alimentación si una mosca persiste en seguirte podría ser una señal para que revises tus hábitos alimenticios calor corporal y comportamiento exploratorio otra razón por la que una mosca puede acercarse a ti es la búsqueda de calor el cuerpo humano emite calor y en ambientes fríos las moscas pueden sentirse atraídas por esta fuente de calor esto no tiene un mensaje profundo sino que es simplemente un comportamiento natural además las moscas son curiosas por naturaleza y pueden seguirte simplemente porque reaccionan a tus movimientos esto tampoco tiene un mensaje significativo sólo indica que les causas curiosidad interpretaciones espirituales más allá de las razones naturales las moscas también pueden tener un significado espiritual en muchas culturas las moscas están asociadas con la transformación el cambio y la protección si una mosca te persigue podrías ser un mensaje del universo para que prestes atención a tu vida y a los cambios que necesitas realizar una mosca que se aferra a ti podría simbolizar que necesitas hacer un cambio importante en tu vida ya sea a nivel emocional físico o espiritual si sientes que hay áreas en tu vida que no están funcionando la persistencia de la mosca podría ser un recordatorio de que debes protegerte y reevaluar tu situación mitos y creencias existen también mitos y supersticiones en torno a las moscas en muchas culturas se cree que una mosca que te sigue puede ser un presagio de malas noticias o conflictos inminentes algunas personas asocian la presencia de ciertas moscas con la muerte o la desgracia pero estas creencias son más supersticiones que hechos concretos es crucial diferenciar entre estas creencias y los mensajes más positivos que las moscas pueden traer aunque son consideradas criaturas sucias por posarse en lugares poco higiénicos también son símbolos de resistencia y adaptación su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas puede ser un recordatorio de que tú también puedes superar desafíos si alguna vez te ha perseguido una mosca tómalo como una oportunidad para reflexionar sobre tu vida puede ser un llamado a cuidar de tu salud revisar tus hábitos alimenticios o simplemente prestar atención a los cambios necesarios en tu vida si la mosca persiste puede que te esté diciendo que hay cosas que necesitas cambiar para aquellos que han sentido la irritación de una mosca que no los deja en paz la próxima vez que esto suceda recuerda que puede ser un mensaje de tu cuerpo o del universo observa lo que está ocurriendo en tu vida y si hay áreas que necesitan tu atención si a ti te ha pasado esto cuéntame en los comentarios así que si ves a una mosca persiguiéndote no te frustres en lugar de eso considera la posibilidad de que está allí para recordarte algo importante y quien sabe tal vez te ayude a descubrir el camino hacia la transformación que tanto necesitas